En ese sentido yo creo que la educación, pues como lo digo, es el mejor antídoto que tenemos frente a la violencia, frente a los retos que tenemos como región y por ende necesitamos educaciones, sistemas educativos que involucren a los jóvenes. Y yo quiero retomar lo que mencionaba el ministro Pavel, porque la educación no solo va a dar la mano del crecimiento económico y del bienestar social, sino también de la democracia. Estoy muy orgulloso de ser latinoamericano con todo el respeto a las demás regiones. Por supuesto, solo le faltan dos cosas, trenes y mayor educación. Ese es mi mensaje y finalmente va a estar al revés. Educación para la vida y ecoesperanza es mi mensaje. Muchas gracias. Para garantizar una educación de calidad y equidad se requiere de una condición determinante que complemente el financiamiento. Y esto es que estructuras que gestionan nuestros sistemas educativos estén enfocadas en el servicio de calidad, sean estables, coherentes y consistentes en el tiempo. Por una razón fundamental que aquí todos conocemos. Cualquier incremento positivo en los resultados de los aprendizajes, por pequeños que parezcan, requieren de años y a veces décadas de trabajo minucioso y consistente. Con esta presencia activa y estable a lo largo del tiempo, esperamos servir de punto de apoyo constante en esta importante ecuación para la República Dominicana. Por eso, el desafío que enfrenta la República Dominicana en este momento es hacer un sistema educativo de mucho más calidad. Avanzar en la equidad, todavía hay brechas de cobertura, pero al mismo tiempo avanzar especialmente en el tema de la calidad. Y eso significa colocar los recursos que tenemos en las áreas críticas donde tengan impacto notable para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente a nivel preuniversitario. Y hemos puesto énfasis en cuatro cuestiones. La formación docente, el desarrollo de las competencias y el logro de los aprendizajes en todos sus niveles y modalidades, la transformación del currículo y la inclusión de nuevas competencias. La transformación de las competencias y el logro de los aprendizajes en todos sus niveles y la inclusión de las competencias.